le invitamos a presenciar la obra de teatro Semana Santa, donde la verdad no te falta así dice el promocional se va a realizar en la Casa Ejidal de Zacatepec el costo de la entrada es un juguete no bélico y que no utilice baterías esto para obsequiarlo a los niños el próximo 30 de abril ayer hubo una función, seis y media de la tarde hoy se repite, seis y media en la Casa Ejidal obra de teatro Semana Santa donde la verdad no te falta están invitados e invitadas acudan el día de hoy